¡Trabajadores unidos! Así fue el grito de lucha en las afueras de esta planta procesadora de carne en Bunguquil tras el despido de alrededor de 30 empleados latinos, entre ellos María, quien trabajó en esta empresa por 13 años y ahí se contagió de coronavirus. Te quedan muchas secuelas de esa enfermedad y ahora con este argumento que nos despidieron, o sea, fue algo horrible. El despido, aseguran, se dio después de que se quejaran por no tener las medidas suficientes para evitar los contagios. No me hicieron caso, siguieron gente trabajando, la gente siguió trabajando con síntomas y resulta que después salió gente infectada. ¡Lo ganamos! Según Denny, a todos los despidieron con el argumento de que sus números de seguro social no concordaban con sus identidades. Nos parecemos muy malos, también fue el uso de la carta de seguro social como pretexto para despedirlos cuando no es base de despido. Según activistas, la lucha de los trabajadores latinos aquí en Bunguquil están en la lucha de trabajadores en plantas procedoras de carne y otras industrias en todo el país que buscan mejores condiciones para protegerse del coronavirus. En múltiples ocasiones contactamos a la empresa Strauss para conocer su versión sobre los despidos, pero no obtuvimos respuesta. Mientras, para los afectados como Emilio, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer, se les vienen días de mucha incertidumbre. Los gastos están presentes cada mes, los viles, entonces sí, de hecho nos sentimos frustrados.